Hablamos de las propuestas de los candidatos a la presidencia de la república. Toca el turno de las propuestas en materia de salud. Ahora he estado siguiendo el contenido de Gerardo Vera. En uno de sus últimos videos, habló sobre las propuestas que tienen los candidatos presidenciales en temas de salud. Y es aquí donde quiero aprovechar para tocar un tema que me parece vital, que es el de regulación de sustancias como cannabis. Y mi pregunta es, ¿cuál es la posición que tienen los candidatos presidenciales en cuanto al tema de cannabis? Tanto como para uso terapéutico como para uso lúdico. Ya en 2021 hubo un fallo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, aquellos que necesitan de los componentes de la planta por cuestiones médicas, al no tener un reglamento bien elaborado, no pueden adquirir fármacos que sean seguros y eficaces. Lo cual obstaculiza el poder garantizar el bienestar de los receptores de cuidado de miles de familias y personas cuidadoras primarias. Y ojo que esto es muy importante. Ya que hay casos de niños que padecen epilepsia refractaria a tratamientos convencionales. Y que han requerido de buscar alternativas para controlar las crisis convulsivas. Y uno de los grandes problemas es que medicamentos que están avalados por la FDA, como lo es el Epidiolex, que es a base de CBD, representan un obstáculo económico para miles de familias. Es por eso que se necesita regulación en este tema. Para que haya más investigación y por lo tanto más medicamentos a base de CBD que sean seguros y eficaces. Se necesitan establecer reglas también para el uso lúdico, no solo médico. Cuyo tema ya tiene mucho tiempo en discusión. Que debe enfrentarse como un problema de salud pública. Basada en un modelo de regulación. Y no de prohibicionismo, como hasta ahora se ha hecho. Ya que este modelo prohibicionista no atiende de raíz el problema de salud tan grande que existe. Y tampoco tiene un enfoque desde los derechos humanos. Pero ¿qué opina Gerardo Vera de esto? Y aún más importante, ¿qué es lo que proponen los candidatos en cuanto a este tema?